Bueno, por lo pronto te cuento que vine por mí, no por la asamblea. Era una preocupación personal la de cómo era el costo del tendido eléctrico a nivel subterráneo o aéreo y cuáles eran las comparativas que se habían evaluado. Y bueno, al margen de que esa parte justamente no me la pudieron evacuar, igual fue una buena audiencia abierta, quizás quedaron personas con un poco de cuestionamientos, especialmente gente de Chubut, de Golondrinas. Yo espero que la Secretaría de Medio Ambiente haga todos los esfuerzos como para resolver estos cuestionamientos, o sea que no haya gente que quede con la idea de que no se lo estuvo en cuenta, porque entiendo que el tendido es muy necesario, imprescindible diría, y desde hace muchos años, así que todos lo queremos y queremos que se haga bien, y creo que esto ayuda a que se haga bien. Por lo pronto entonces, si bien no fue evacuada toda su consulta, entiende que fue satisfactoria de todas maneras la instancia. La audiencia sí, y ya el hecho de que se haga una audiencia pública es muy importante porque es cumplir con la ley.